A continuación el gran cantante sinaloense, gran amigo de Margarita Esparza, Miguel Díaz, ¡sí señor! ¡Sinaloa, vamos! Con un carro de la Crayden, un automóvil 300, se subió Choy y Mauricio, felices y muy contentos, como iban a imaginarse. Que Rosa Craya haya muerto, fueron 400 libras de moda que habían soltado, que jugada del destino, miren como les pagaron, le dieron traición al contrario. Y le pago con palazos. En el asiento, día atrás, ya la muerte iba planeando, quedarse con el dinero, y decidió asesinarlo, y quedan dado derecho. Y Mauricio al otro lado. Un saludo a mi compañero Margarita Esparza, gran actor, gómico, que está en México y de estos verdaderos. Otra tumba en San Ignacio, y dos familias llorando, faltan dos admiradores, a caneros segurando, en bromas y borracheras. Un saludo a mi compañero Margarita Esparza. 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 Gracias por ver el video.